Lo acompañó a Venezuela para entrevistar a Nicolás Maduro, regresaron a Miami luego de ser deportados. El material de la entrevista con Maduro sigue confiscado, Patricia. Así es, el jefe del régimen suspendió abruptamente la entrevista, como lo contó Jorge, porque no le gustaron sus preguntas. Carlos, ya nos muestra cómo transcurrió la jornada que acabó titulares a nivel mundial. Siempre es grato que los colegas regresen a casa luego de una asignación especial. El retorno a Miami del periodista de Univision, Jorge Ramos, y de su equipo de profesionales que ayer fueron retenidos de manera abusiva por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, fue placentero para quienes valoramos la libertad de prensa. Estuvimos detenidos dentro del Palacio de Meraflores durante más de dos horas y no tenemos nuestra madre, nos robaron. En efecto, es la primera vez que a un equipo de la Academia Univision le roba sus herramientas de trabajo dentro de un palacio presidencial, con el visto bueno de un gobernante en apuros. Las preguntas de Ramos, sumado a este video de venezolanos comiendo basura, fueron el detonante para que Maduro suspendiera la entrevista y confisca el material periodístico ante el asombro de nuestros colegas. No, nos empezaron a agredir verbalmente, saquen las tarjetas, ustedes no se van a llevar nada de aquí. ¡Bienvenido! Cuando nuestros compañeros llegaron al Newsport, respiramos aliviados, recibimos con abrazos. Nunca en mi vida me había ocurrido que alguien te da una entrevista, te roba la cámara, te roba la entrevista, te roba los celulares y te expulsa. Me vine de Venezuela como que si me viniera con desnudo, o sea, sin mis... o sea, como si me hubieran amputado un brazo. El Museo del Régimen Venezolano ha dicho que los periodistas de Univisión llegaron para hacer un show barato. Jorge Ramos fue a hacer una entrevista al estilo de Jorge Ramos. No son quizás las preguntas que quería escuchar Maduro, pero era la entrevista que un periódico o una televisora o un periodista de la talla de Jorge Ramos tenía que hacer. Claudia Rondón es la productora de Univisión que consiguió y coordinó la entrevista con Maduro. La entrevista fue coordinada directamente con él. En todo momento se siguieron sus requisitos, incluso ellos nos dieron un permiso para acceder al país. El corresponsal de Univisión en Venezuela, Francisco Urrestieta, se vio obligado a dejar su país porque teme por su vida. Si es periodista, estás convertido en una especie de blanco, objetivo militar para el chavismo, ¿no? Jorge Ramos asegura que la seguridad de Maduro grabó con otras tres cámaras la controversial entrevista y duda que el material incartado a Univisión haya sido borrado. ¿A 17 minutos? ¿Le tiene miedo? Si usted nos da la entrevista, yo le prometo que la voy a publicar completa. A usted exactamente lo mismo. El gobierno venezolano casi no se ha referido en estas últimas horas respecto a esta clara muestra de censura de la que fue víctima el equipo de Univisión. Tampoco sabemos si devolverán los equipos a corto plazo. Seguimos con ustedes. Gracias, Gary. Bueno, ahí vemos el desespero del régimen ante simplemente la verdad, ante una pregunta incisiva. No tiene mucho sentido ni mucha imaginación reaccionar de esa manera cuando el impacto fue totalmente contraproducente a nivel mundial. Y la otra parte, esta idea de que las preguntas le incomodan a Maduro porque en Venezuela es difícil preguntarle algo al presidente, en este caso al líder del régimen en Venezuela, a Nicolás Maduro. Y bueno, como decía Francisco Recieta, si eso le pasa a un corresponsal internacional, como Jorge, imagínese a los periodistas en este país. Llevan dos décadas aguantando amedrentamiento por parte de México. Vamos a seguir hablando del tema porque con anterioridad del incidente con nuestro equipo de Univisión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, concedió en el revista a un equipo de la cadena ABC. Durante esa conversación con el periodista, Maduro acusó a Estados Unidos de tratar de crear una crisis en su país y en una guerra en Sudamérica. Luzas del Río nos ha preparado un resumen de las partes más destacadas de esa entrevista. La entrevista del periodista cubano-americano de ABC, Don Llamas, tuvo momentos muy tensos, como este cuando las preguntas se tornaron incómodas para Nicolás Maduro y misteriosamente el audio comenzó a fallar. ¿Por qué las personas que protestan en Sudamérica terminan muertas o en la cárcel? Ningún organismo de derechos humanos me ha hecho responsable de ninguna muerte. Estás mintiendo, Tomás. No tienes mentiras, ¿estás bien? No, no, tengo el reportaje de los United Nations que dicen eso. Más 300. Por eso dice a mí Nicolás Maduro asesina a gente. Es el gobierno suyo. No, no, no. Ha mentido, Tomás. El gobernante también negó una y otra vez que en Venezuela haya falta de libertades y fue ambiguo al responder cuál será el futuro del presidente encargado Juan Guaidó cuando regrese a casa. Él puede salir y entrar y tendrá que ver la cara de justicia, porque la justicia le tenía prohibido la salida del país. Maduro defendió y justificó con firmeza el bloqueo de la ayuda humanitaria que se trató de ingresar a Venezuela este pasado sábado. No son hijos que están.